Se encuentra Maritel Maguajardo, candidata del PRD a la gobernatura de este estado. Candidata, muchas gracias. ¿Qué tal? Buena tarde. ¿Cómo están, Héctor y Blanca? Bien, muchas gracias. Aquí haciéndole preguntas, candidata, ¿cómo va su cierre, sus cierres de campaña previo a este proceso del fin de semana? Muy bien, afortunadamente hemos tenido una extraordinaria respuesta. Hicimos un cierre en Saltillo, otro en Madero y en Torreón, donde estuvo el compañero Jesús Ortega Martínez. Y estuvo la Secretaría General Beatriz Mójica en Acuña, Morelos, Zaragoza. Mañana estará con nosotros la compañera Presidenta Nacional Alejandra Barrales y el compañero Jesús Zambrano Grijalva. Cerramos en la ciudad de Castaños. Pero con una respuesta extraordinaria de la gente, esperamos una respuesta favorable por parte de las coagulenses y los coagulenses, porque nos dedicamos a presentar propuestas a todas las mujeres y hombres de Coahuila, mientras que los otros candidatos, principalmente los pedistas y los panistas, se dedicaron a establecer y a impulsar una violencia política en todo el estado, a lo largo y en cada uno de los municipios. Y nosotros nos dedicamos a dar a conocer las propuestas de la izquierda. Maritelma, te saluda con mucho gusto. Blanca Becerril, le quiero preguntarte, ¿ves el piso parejo rumbo a esta elección del próximo 4 de junio allá en Coahuila? Entendemos que apenas el jueves pasado el candidato del Partido del Trabajo declinó a favor del candidato de Morena. ¿Eso cómo te afecta a ti como candidata del PRD? Mire, Blanca, la verdad es que no hay piso parejo, no se compara un presupuesto de 60 millones que trae el PRI y otros 50 millones que trae el PAN contra un millón y medio del PRD y con un árbitro electoral totalmente parcial que no va a dar certeza a los resultados del proceso electoral. Y por el otro lado, en efecto, en absoluto, afecta a las coahuilenses y a los coahuilenses porque solamente se dedican a jugar con la dignidad de la gente, no tienen propuesta, por eso declinan a favor de otro candidato y jamás yo pensé en renunciar porque soy la única candidata mujer y por lo tanto soy la única que representa perfectamente los intereses de todas las mujeres coahuilenses, pero además de las mujeres, soy el único proyecto distinto, la única propuesta que representa el cambio verdadero porque los otros candidatos son lo mismo porque han sido o formado parte de los gobiernos de pacto de corrupción que tienen los PRIistas y PANistas. Son PRIistas o PANistas, llámense independientes, pero han formado parte o forman parte de estos gobiernos responsables de la crisis por la que atraviesa nuestro país y nuestro Estado. Muchas gracias y estaremos pendientes de cualquier actividad y estaremos en comunicación el próximo domingo. Claro que sí, muy amables, les agradezco. Gracias, buenas noches. Que por cierto, Blanca, es la única mujer, la única candidata, por lo menos esta entidad, que está buscando la gubernatura. No está dentro.